Música ¿Qué tal colegas? Estamos en Spoon Manufactura aquí en Monterrey Nuestra marca es Valub y tenemos nuevas soluciones, nuevas novedades que estamos presentando aquí en esta Spoon Una de ellas es Gadi Echizom Resolution, que es una solución encaminada a cambios de formato Estamos presentando IO-Link Wireless, que va a revolucionar la forma que estamos cableando hoy en día nuestra industria Tenemos también monitoreo de condiciones, una aplicación sumamente práctica para estar monitoreando todo lo que queremos industrial Prácticamente cualquier variable la podemos estar monitoreando Tenemos también, por ejemplo, temas de monitoreo de cadenas cuando se están desgastando, mucho de mantenimiento predictivo Así es que estamos aquí en la Expo, vengan a conocernos Valub de México, presente aquí en Monterrey Tienes cambios de formato en tus líneas de producción Tienes que mejorar el tiempo de tu cambio de formato Tienes problemas al arrancar tu línea después de un cambio de formato Rependes de un personal específico para hacer tu cambio de formato Valub tiene solución para todos estos problemas Inicio, para cada cambio de formato estamos sensorizando cada punto de ajuste Esto lo guardamos en recetas Y una vez guardo de recetas ya tenemos la referencia para el siguiente cambio de formato Por ejemplo, tenemos este dispositivo que tenemos aquí Que está midiendo la posición de un tornillo sin fin Este tornillo sin fin en particular te da dos lecturas El set point a donde debemos de llegar y la medición que tenemos ahorita Para este ejemplo tenemos 4000 y tenemos que llegar a 4546 Inclusive me dice si tengo que girar en sentido horario o antihorario Pongo una malivela, lo dejo en 4000 Me da retroalimentación tanto en el display del sensor Como en el mismo software en la pantalla Adicionalmente esta solución sigue monitoreando en todo momento Cada punto de ajuste De tal manera si ya en tiempo productivo Tenemos un desajuste, te va a decir en qué punto se ajustó Y a dónde debe haber estado A lo mejor se ajustó un tornillo, se capó un tornillo No lo sé Esa solución te dice por qué está saliendo mal Algún punto de tu cambio de formato Esto lo personalizamos a tus líneas de producción Bueno, tenemos esta solución aquí en Espo Manufactura Monterrey Donde prácticamente podemos monitorear cualquier variable física Llámese temperatura, consumo de corriente, consumo de aire comprimido, vibración Hacia un sistema, hacia un motor, un sistema rotatorio, posición Cualquier variable la podemos monitorear Esto lo subimos a este dispositivo que es un CMTK Condition Monitoring Toolkit Y esto lo estamos graficando aquí en nuestro dashboard Donde podemos historizar, subir a un sistema supervisor mediante OPC UA o MQTT Y podemos tener un sinfín de diagnósticos Para evitar cualquier tipo de paro dentro de planta Otra novedad que tiene Valu para presentarnos a todos ustedes amigos Es IOLIN Wireless Acabamos de ver la antena De este lado tengo mis hubs o mis señales Entonces yo estoy viajando Ya no necesito cables para tener mis líneas automatizadas Aquí tengo mis hubs, mis sensores Que están viajando directamente a la antena Esto va a estar revolucionando la forma en que cableamos La forma que instalamos dentro de nuestras líneas productivas Vengan a conocernos, es una gran solución Estadique ArcG foralda Esta es la encubreta parents­VERescente control de cortezas Entre Valuces Ahora nos apareció ¿Tanilateral la acльira? D plan